hola gente de youtube estamos aquí en un vídeo nuevo bueno un vídeo pues más o menos como para medio ayudarlos y el caso es que descubrir un truco tanto en el teléfono como en free fire en sí y en algunas aplicaciones que te van a ayudar súper bien o sea y te va a ir el free fire literalmente excelente y son fáciles los truquitos bueno el primer truco que vamos a hacer bueno el truco pues para mejorar nuestro rendimiento es ir ajustes y las opciones desarrollador y si no les salen las opciones de desarrollador se van acá a esta parte acerca del teléfono la información de software o si se les sale así pues no importa en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 activa del modo y así que bueno vamos a bajar y si no para que ver este modo les va a salir así o sea les va a salir así miren aceptar bajan bajan y lo primero en el apartado de dibujo de escala de animación de ventana la desactivamos escala de animación de transición la desactivamos escala de curación de animación desactivamos y desactivamos todas esas opciones y bueno también abajito de dibujo vamos a tener esto que dice forzar ms a 4 lo activamos esperen que se me volvió a apagar lo activamos y aquí donde dice aplicaciones le vamos a limitar procesos en segundo plano máximo dos procesos otra cosa también que ayuda es en esta parte esperenme quiero ver dónde está acá tamaño del de buffer para registrar le dan acá le dan a 10 y m ya esto literalmente te hace tu teléfono un teléfono de la nasa y si ustedes quieren y por el caso que quieran el explorador de archivos lo buscan en scrum así este nombre es explorador de archivos lo buscan y ahí simplemente les limpia el dispositivo ya le damos a limpiador y ahí no nos limpia todo lo que tenemos basura lo que sea bueno el siguiente paso va a ser entrar a la aplicación de banda game buster entramos y le va a aparecer esto lo primero que vamos a hacer es ir a la puerquita que está acá al ladito aquí dice también los bots a la derecha le va a parecer así usted viene acá y le dan automáticamente cuando te inicien una aplicación de juego se le va a poner rápido por el proceso que se me ponga rápido seleccionó free fire si sólo quiero free fire pues está bien pero yo le voy a dejar free fire y among os bueno eso es todo salimos y cada vez que entremos a free fire se nos va a a literalmente poner pues ya el pang en un hotel que está en running que está ahí activado y bueno esos fueron los truquitos o lo que ayuda al rendimiento del teléfono así que vamos a ir al free fire en sí y bueno gente una vez estando en el free fire lo que vamos a hacer es ir a la apartada de configuración le damos acá por ejemplo si lo tienen estándar pueden ponerlo en estándar buen suave bueno lo que vamos a hacer es ponerlo en suave si quieren y después se van a ir al apartado de otros de aquí a lo último le dan a cargar le dan a ok y se van otra vez a generar y bueno algo que les quería si ustedes vuelven a tocar la parte de configuración se les va a quitar el no se le va a quitar sino que se le va a quitar el bug que acabamos de hacer para tener los fps altos con los gráficos suaves y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!